Bueno amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal, bienvenidos a nuevo, amigos, bienvenidos. Y este video es para invitarles al directo que voy a hacer en Twitch, jugando The Last of Us, pues el primero, para recordar ese glorioso videojuego. Así que todos los que estén interesados los invito para que pasen por Twitch. En un momento más, después de que este video esté disponible en YouTube, estaré en el directo. Así que los invito, amigos, y nos vemos ahí para recordar cómo era The Last of Us.